Nicolás, estoy en vivo y en directo, me encuentro acá, en el Liceo de Aplicación. Dame un segundo, Nicolás. Estoy reportando. Sí, pero tiene un curso pendiente, ahora. ¿Un curso pendiente de qué? De segundo medio. Ah, pero inspecta, no, venga, con eso no. Sí, pero tiene que hacerlo. ¿No me diga que tengo pruebas? Sí. ¿Tengo pruebas ahora? Ahora mismo. No, pues si nadie me avisó, yo lo escribí. Sí, no, pero lamentablemente... Pero a mí eso no me ha apoderado. Pero si yo saqué el 7x1, con la Virginia de rellenante, ya en línea. Hay que hacer los tiros. Pero por favor, pero... Lamentablemente así. Parece que están escuchándose... Pero Matías, Matías, ese inspector es de tu época. Perdón, ese caballero se quedó todo estos años. Ya estás en la calle, Matías. Estoy en la calle, esto es lo que se vive acá. Para algunos serían disturbios. Para nosotros aquí, lo del Liceo de Aplicación, estas son actividades extra programáticas. Los muchachos se están divirtiendo. La alianza Camotazo, la alianza Piedrazo, están participando acá. Estas son las imágenes que nos está dando el camarógrafo. Ahí está la alianza verde que está llegando con su vehículo. Matías, Matías. Porque hace mucho calor acá, Nicolás. Se vienen mañana, pasado el día, el joven combatiente, estos demanes.